Vengo, como todos los fines de semana, a hablarte de aquellas noticias de las que quizá no te enteraste. Soy María Ángel Ruiz y esta es la historia de esta semana. Comenzamos este resumen con informaciones que aún están en desarrollo y que, por supuesto, nos han mantenido atentos durante toda la semana. Y es el acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamas, después de más de una semana de conflictos que dejó a cientos de muertos. En los últimos 11 días murieron 232 palestinos, incluidos más de 60 niños, según el Ministerio de Salud de Hamas. Y al menos 12 personas murieron en Israel, incluidos dos niños, a causa de ataques de militares palestinos. Científicos ucranianos han advertido al mundo que se está produciendo un incremento del número de neutrones en la planta de Chernobyl, lo que podría provocar un nuevo accidente nuclear en esta zona. Según los investigadores, se desconocen las causas que están generando esta nueva oleada natural de neutrones en la profundidad de los escombros, donde se encuentra el reactor, pero lo que sí es factible es que pueda producirse una reacción nuclear descontrolada que ocasiona una explosión tan devastadora como la ocurrida en la planta en el año 1986, la cual dejó a miles de víctimas fatales y produjo una nube radioactiva en toda Europa. Pánico y caos provocó en la ciudad de Seixian, en China, el tambaleo, sin ninguna razón aparente, de un rascacielo de 356 metros de alto. El movimiento de esta torre gigantesca no se produjo ni por un temblor ni por un movimiento sísmico que se detectara en la zona. Solo se empezó a mover y cientos de personas debieron ser evacuadas de emergencia del edificio ante el inminente peligro de que colapsara la estructura. Para determinar qué produjo este fenómeno, se abrió una investigación para finalmente conocer las causas por las que este rascacielos se movió solo. Resultados alarmantes de un estudio realizado por el Toxic Free Culture en Seattle ha hecho que la revista Environmental Science and Technology publique que después de analizar la leche materna de mujeres estadounidenses, existe presencia de sustancias químicas denominadas PFAS en la leche. Se detectó esta sustancia química tóxica en todas las mujeres analizadas y en niveles casi 2.000 veces superiores al nivel aconsejado. La PFAS es un químico que se utiliza en la fabricación de productos como envases, como ropa o alfombras y debido a que no degradan de manera natural, se descubrió que se acumulan en los cuerpos de los seres humanos. Erika Schroeder, la directora científica a cargo del estudio, dice que estas sustancias nocivas están contaminando lo que debería ser el alimento perfecto de la naturaleza, como lo es la leche materna. Una excéntrica subasta por 14.145 dólares, aproximadamente unos 12.000 euros, fueron vendidos en una subasta virtual seis mechones de cabello de la estrella de rock, Kurt Cobain, líder de la banda legendaria Nirvana, que falleció en el año 1994. Los mechones están certificados como auténticos y fueron donados por la persona que le cortó el cabello al artista en el año 1989 durante una gira por Inglaterra. A través de Amazing Music Actuation, una página que se dedica a rematar artículos de celebridades, se hizo la oferta inicialmente por un precio de 2.500 dólares, que fue aumentando en la puja hasta alcanzar un valor superior a los 14.000 dólares. Parte de lo recaudado por esta venta irá para beneficio de un fondo de ayuda de trabajadores del mundo del escenario afectados por la pandemia. Instagram ya te permite usar pronombres en el perfil de tu cuenta. Esta actualización fue pensada y activada con el objetivo de que los usuarios puedan expresar la identidad de género con la que se sientan identificados en sus biografías. Cada persona tendrá la opción de incluir hasta cuatro pronombres en la biografía y podrá decidir si el pronombre será visible para todos o solo para sus amigos. Por ahora la función está disponible solamente en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, pero pronto se extenderá a todos los países. Esta fotografía e imágenes le han dado la vuelta al mundo y quizá representan la cara más dramática y dolorosa de la crisis migratoria que se vive en la frontera entre Marruecos y Ceuta desde principios de esta semana. Fue compartida por la Guardia Civil Española y muestra a un buzo perteneciente al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de Ceuta rescatando a un bebé de las aguas. La criatura había caído al agua cuando su madre trataba de nadar con él a sus espaldas para llegar a Ceuta. Afortunadamente el bebé de apenas dos meses de edad se encuentra fuera de peligro. Investigadores holandeses han entrenado a abejas que tienen un sentido del olfato muy agudo para que identifiquen muestras infectadas con COVID-19. Esto podría reducir los tiempos de espera de los resultados a solo segundos y además sería mucho más barato. Para entrenar a las abejas, los científicos del laboratorio les dieron agua azucarada a los insectos como recompensa después de presentarle pruebas infectadas con COVID-19 y no recibían ninguna recompensa ante muestras no infectadas. Una vez acostumbradas a este sistema, las abejas extendían espontáneamente la lengua para recibir recompensa cuando se les presentaba una muestra infectada. Es decir, que automáticamente mostraban la lengua a los científicos para indicarles que la prueba había dado positivo. ¿Qué te parece este avance de la ciencia, pero además el nivel de inteligencia de las abejas? Me despido hasta la próxima esperando que te haya gustado este resumen de noticias. Soy María Ángel Ruiz y esta fue la historia de esta semana.